El jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, destacó el miércoles a Colombia como un modelo para el mundo por la generosidad al acoger millones de venezolanos que huyeron de la crisis en su país. El presidente colombiano, Iván Duque, lanzó este año un audaz plan para regularizar a casi un millón de venezolanos. Señor presidente, debo decir que le aplaudo por su liderazgo y visión. El decreto que usted firmó en marzo, que otorga 10 años de estatus de protección temporal o TPS a los venezolanos en Colombia y fomenta la integración social y económica, es simplemente un modelo para la región y, en muchos sentidos, un modelo para el mundo. Blinken reconoció el reto migratorio que representa la crisis en Venezuela, cuyo presidente Nicolás Maduro no es reconocido por Bogotá ni Washington, mientras que Duque volvió a cargar contra el gobierno venezolano al que llamó dictadura corrupta y narcotraficante. Nosotros seguimos en el multilateralismo construyendo, en la democracia construyendo, pero no vamos a dejar de levantar nuestra voz contra el régimen dictatorial de Nicolás Maduro. Blinken renovó el compromiso estadounidense con Colombia en el tema del narcotráfico y evocó los esfuerzos de su país para reducir la demanda de cocaína. Tras casi cinco décadas de combate al narcotráfico, Colombia sigue siendo el mayor productor mundial de polvo blanco y Estados Unidos el principal consumidor. El secretario de Estado estadounidense también pidió que los responsables de abusos de derechos humanos asociados al conflicto armado colombiano rindan cuentas y se ponga fin a la impunidad. Y en ese sentido también se refirió a la represión de las protestas, que dejó al menos 60 muertos desde abril. Blinken además se reunió con una docena de cancilleres de Latinoamérica y el Caribe, a quienes propuso fortalecer la vigilancia fronteriza exigiendo visas y controlando de forma meticulosa la entrada de indocumentados, además de acciones para cortar de raíz el fenómeno de migración, tanto regular como irregular.